Eh, ¿ya está? Muy bien. Así quedan las milanesitas. Una belleza. Esta es la parte de afuera, esta es la parte cortada adentro. Y este es un tajito que me hice con el cuchillo. Bueno, los hombres no lloran. Escuchame. Miren las milanesitas que salen. A ver si los cazadores saben de qué estamos hablando, eh. Hagan sus apuestas, eh. Acá tienen que adivinar qué bicho es este, eh, que nos entrega unas pulpas así. Es sencillo, es fácil. Les voy a dar una pista. Vive cerca de los esteros. Anda en el pasto. No tiene cuatro patas. Nada más. Este... Milanesa de primera. La vamos a ir a comer con Raúlcito, con Nerón Cubé. El viernes en la casa vamos a comer unos rifles. Vamos a ver cómo sale. Acá le agarro otra. Vamos a hacer una milanesiada de aquella. Ojo que el sabor de esto parece bola lomo, eh. ¿Vos le das de comer a una persona esto y no le decís qué bicho es? Y te pregunta si era bola de lomo o nada. Es una delicia. Lindas milanesas. Así que vayan haciendo sus apuestas. A ver si adivinan qué bicho es este. La única pista que les pude dar es que no tiene cuatro patas. Así ya descartan unos cuantos. Usa dos patas. No es el hombre. Ojo. Pero nos da unas milanesas de aquella. Mira. Mira lo que son estas milanesas. Pero como no la corte, ahí está. Tanto cuchillo que le mande, le corte un pedacito. Bueno, esta la podemos dejar entera. Esto lo dejamos pa' estofado. Y acá tenemos otra milanesa. Agarramos otra pulpa. Vamos a echar ahí un poquito. Como odio estas violenas que están cerca de la comida, loco. Bueno, ahí va otra. Ahí las tenés. Si no le decís a nadie que de qué bicho son, la podés vender por carne de ternera. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. ¿Eh? No, olvidate. Mirá el plato cómo se va a llenar. Está muy... Como se ve cuando vamos a filmar, se ve muy oscuro. ¿Estoy filmando, amigues? El plato enfoca. Mirá lo que es el plato. Bueno, esta yo trato siempre de sacarle los nervios. Porque después se arruga mucho la milanga. Pero...